Nicole Palacios no solo ha despertado la sensibilidad de los adultos, quienes más conocen de cerca su drama son niños como ella, que no superan los 5 años. ¿Cierto? ¿Ustedes ya han visto a esta niña? Sí. ¿Por la televisión? Sí. ¿Qué le pasó a la niña? Se perdió. ¿Se perdió? ¿Cierto? Entonces, ¿qué vamos a evitar? La niña se la robaron por una camioneta. ¿Cierto? Entonces no nos podemos ir con gente que no conocemos. La Policía de Infancia y Adolescencia, con apoyo del GAULA, adelanta campañas de sensibilización en los colegios de Pasto, especialmente con estudiantes de preescolar, para alertarlos sobre el secuestro. Todas las especialidades de la Policía Nacional, tanto de la Policía Metropolitana de San Juan de Pasto como Nariño, estamos en alerta. Estamos trabajando desde todos nuestros ámbitos, desde nuestras especialidades, con el fin de conseguir alguna información que nos oriente a buscar a la niña, encontrar algún rastro donde se encuentre. El material didáctico que reciben los menores hace parte ya de los elementos escolares que diariamente llevan en sus morrales. En los pequeñitos es importante que sepan que el policía es amigo de ellos y que en alguna circunstancia pueden acudir a ellos. Con la inocencia propia de su edad, estos pequeños se unen al clamor general de que Nicole, quien ya completa 39 días desaparecida, regrese pronto a su hogar.